Hola, 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 usuarios del YouTube. Vamos a hacer una nueva sección llamada guía o no guía. Eso solamente lo hice antes de decir qué guía o no guía querrán saber. Será este juego llamado Dead Space 1, obviamente, el 1, porque el 2 ya lo está haciendo Bardock, así que... Me vieron un juego que da miedo. Dead Space, al menos, es un juego que lo tengo en mi consola y no lo he jugado. Así que me parece interesante probarlo. Sé de qué trata, sé la modalidad del juego. Pero ustedes son libres de elegir si quieren o no quieren que haga esta guía. Este va a ser de 25 minutos que ustedes van a decidir hasta que llegue a un punto save para saber si quieren que continúe o no. Este juego está en español, obviamente, porque ustedes comprendan la historia y no se pierdan absolutamente nada. Así que ustedes son los que deciden o no. Este es un buenísimo juego. A mí me encanta. La demo yo la jugué y debo decir que... O sea, sí, da miedo. Debo admitir que da más miedo que un recién nivel actual. Así que ustedes van a decidir si eso quieren que se haga guía o no. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. ¿Tu pene? No. Bueno, la cosa... A ver. Esto es igual que la demo. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos corto. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. La gráfica es buena. A mí me gusta. Todo este jaleo por ese trozo de roca. He visto las películas. Deberían ver las películas de Space. Las dos. Yo he visto las dos y me ha parecido buena. El juego no lo jugué porque no he tenido tiempo, en realidad. Pero, ¿ves? Ustedes saben, ustedes van a decidir. No yo. Así que... ¡Ishimura! Impresionante. El USG Isimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que la resta es un juego. Que te puedes mover la balanca. Puedes mover donde se te pare la raja. Puedes vivir la raja esa mina. Me gustaría hacer eso como me meto el pie, pero no se puede. Y dieron un juego que me daba miedo. Vamos a jugar esto, que supuestamente es de miedo. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Ingenio. Respondiendo a su señal de socorro. Responda Isimura. He visto los monstruos, así que... Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Son bastante fuertes. Así que quieres saber un poco la historia de cómo ellos se le ocurrieron hacer ese tipo de monstruos. Bueno, por lo que leí, ellos tomaban fotos de gente atropellada, accidentes, etc. Entonces, de ahí surgieron la idea de estos monstruos, sí. Entonces, ya la cuestión es bastante turbia ahora sí. Digo, no solo de accidentes. Accidentes, suicidios, matanzas, abortos, etc. Así que... Oh, qué chismare. Ya, partió. Estoy igual que la debo. Uy, me voy como que estoy a los más calmos. Oh, mira, ando mirando. No sé por qué le estoy mirando a la pura roja a la mina. Debo a ver que me gusta. No quiero ser racista, pero... Ustedes han visto películas de perros, ¿cierto? Ustedes saben lo que le pasa a los negritos. Hay dos posibilidades. O el negrito salva la película, o muere primero. Es la ley natural, así que es raro. Debo decir que es bastante pesado en ese sentido, pero es verdad. Alguien tiene arena en la vagina y no es el chihuahua. Ah, ahora me veo completamente. A ver si soy yo. Perfecto. Es como una mezcla de... De no sé quién, sobre ese motor. Ya me puse mi casco. Ya. Oh, mira, atrás sale mi energía. Listo. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Venga, vamos. No sé por qué creo que me voy a cagar encima de este juego. Ahí está mi armadura. Me dicen que esta armadura se puede ir mejorando. Bueno. Me da un poco de cuquito. Pero bueno. Tengo que abrir un botón. Ah, ok. Es el botón para caminar. L2. L2. Correr. Perfecto. Caminar. Mirar. Ya. Ok. Veo mi menú. Ok. No se torna complicado. Vamos avanzando. Todo normal. Mucho malo. No sé por qué creo que me voy a cagar encima de este juego. En espera. Ya. Hay que caer un botón donde me de una vuelta rápida. No. No. No hay ningún botón que me pueda dar un giro rápido. Eso ya me complica. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. Ya voy al panel de la puerta. Dicen espera. Interrump. Bien. Listo. Ya le doy. Hasta ahora todo normal. Llegamos. 6 minutos de grabación. Esto está normal. Al menos. No veo nada extraño. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Que me da como un poquito de rabia este silencio. Es como que la wea me va a sentar por la pantalla. Un streamer weón. No capto ninguna transmisión. Es como que la wea me va a sentar por la pantalla. No hay energía. No hay energía. No puedo. Restablezca la maldita energía. A ver. Ah. Ah. Ya. Ahí tengo que ir. No hay energía. Antes acabaremos con esto. No. No. Quinta a encender la pantalla. ват ¿Qué pasó? Le dan algo A ver ¿Dónde debo ir? A ver Estoy callado porque la weá me está poniendo nervioso ¿Qué es esa weá weón? Chis madre, ¿qué es esa weá weón? Esa pico weón El cuyo weón Concha de mare ¡Me está siguiendo! O concha de mare está pasando ¡Concha de mare! ¡Cierra de mierda! ¿Qué fue? ¡Conchete, madre! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Esto, eso, güey! ¡Oh, güey! Me dio como un escalofrio Ya, ya, calma Es que no tengo armas, güey A ver, a ver, calma ¿Cuánto tiempo llevo de video? O ocho minutos, ya A ver ¿Qué hay acá? Un bomb muerto Ahí está la arma, ya, perfecto No voy a apuntar Y... a ver Disparar, recargar Ya, perfecto Ah, ya, ya, ahí no me contan dónde se Ah, y puedo pisar cosas, ya ¡Gracias! 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 Puedo hacerlo mierda, a ver, ¿qué tan mierda lo puedo hacer? Ok ¿Puedo salir de eso? Sí O sea, y que... Igual con la cabeza en buen rato, ya Puñetazo Ya, hizo todo Ya, perfecto Plata Y... otra mierda al faro Ok Al menos estoy entendendo un juego Al menos un poco Esta bloqueado Esta cosa es mentira que tengo que ir ahí Me supongo que creo que... no se coche tu madre uuuh uuuh suelta mi mierda uuuh calmao tiene que tener una esencia ya esta muerto esta muerto uuuh por si acaso ahi tengo un aparte coche tu madre uuuh espero que me digan que no quieran que algo no de verdad no la huella ya no no se la cosa no me agrada la cosa ya no me esta agradando tanto como que siento que algo me va a salir por la espalda ya algo no lo voy a usar todavía no escucho tu madre escucho tu madre no tengo una linterna algo no se ok los respiradores ok tengo una linterna tengo una linterna que chico me haré ah que chico que chico hola negrito nos hemos topado con mas de estas cosas de camino estas bien mas que que narices son esas cosas son la tripulación baja la voz sean lo que sean no parecen amistosos muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena hay hay que llegar al puente pero habrá que reparar el sistema de monorailes ya 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 hay un monorail estropeado bloqueando el tunnel y habrá que repararlo maldita sea todo está al otro lado de la cuarentena no podemos llegar desde aquí nosotros no podemos pero tu si asia si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal ok arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a nicole hijo de puta oculta la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes ya ya esta cual ya me dice que tengo que ir ahí ah estoy enojado nada nada aquí que es eso? es como un panel el panel de data también se sale que es eso? vamos a guardar la partida vamos a guardar la partida no sé por qué por si acaso yo les prometí mate me blue app y cuidado ya conche tu madre sé que estés por ahí sé que estés por ahí si que es eso? muere coche tu madre muere coche tu madre desniz ha matado a uno olvidaos de dispararles en el cuerpo tenéis que cortarles las extremidades conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos ok o sea tengo que dispararle las extremidades me da confianza por no no estoy siguiendo harto esta medicina no me voy a ir por ahí cuidado que onda? oh pensé que se había huido al mono cuidado mierda queso no 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 un ser humano 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 ten cuidado parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada apunta a las extremidades eso funcionará ya gracias que fácil que fácil cuando te lo dicen eso besos eso es 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 pero no el 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 Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac Usa el módulo de estabilización que has recogido Oh yeah Es como un efecto mágico Estas son las cosas que no me gustan Ya, me apagaron la luz ¿Vuelve la luz? Hijo de puta el juego Tiene para cagar El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del cazo No veo a nadie, hace rato que no sale un mono Esa guapa me imputece más que... No sé Puchito mal Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? De reparación, pero el cargador automático está frito Un módulo de estabilización aquí, ya Si no sacamos esa tetarra de las vías, colapsará todo el sistema Ok, algo tengo que sentir que dispararle la mierda Si, espero unos segundos, tranquilo, pero todo el puto tiempo Lo has conseguido El monorraíl bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control Si, 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 como tú vives Cuanto antes, mejor Oigo algo, arrastra ese ahí fuera No me digas Cuchito malo Sustitución completada Ah, mierda, weón No quiero jugar esta, weá, voy a llegar a un save y chao Chito malo, escucho algo Chito malo, escucho algo, weón Ya, con mierda, sale Ja, 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 ni cagando Voy a meter ahí, weón Ya ¿Saben qué, cabro? Vamos a dejar la guía O no guía hasta acá Cumplimos los 20 minutos Recuerden Ustedes son los que deciden Si quieren guía o no ¿Y cómo pueden decidir? Vamos a contar Yo voy a considerar los comentarios Y también Los votos positivos o negativos Eso va a depender de ustedes Dejamos esto acá Eh, juego de mierda Y eso Espero que les haya gustado A mí no Así que Nos vemos Adiós Adiós